Alerta urgente, crece la tensión en la frontera. Patriotas, la administración de Biden aprobó el envío de 1.500 soldados estadounidenses en servicio activo a la frontera sur en los próximos días en medio de la preocupación de que decenas de miles de inmigrantes ingresen al país una vez que se levante el título 42, nos dijeron. Los soldados estadounidenses provendrían de una variedad de unidades del ejército en servicio activo y desempeñarían funciones principalmente administrativas y de transporte para liberar a las fuerzas del orden y la patrulla fronteriza, según dos altos funcionarios estadounidenses familiarizados con las deliberaciones. Las autoridades dijeron que el despliegue de tropas sería similar a los despliegues en la frontera ordenados por el expresidente Donald Trump. Las tropas estarían armadas para la autodefensa pero no ayudarían con la aplicación de la ley. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza CBP, por sus siglas en inglés advirtió previamente a los migrantes que la entrada ilegal a los Estados Unidos dará como resultado la expulsión. La administración de Biden está alentando a los migrantes a usar la aplicación CBT-1 para programar citas en los puntos de entrada donde se pueden procesar sus solicitudes de asilo. La realidad de la respuesta del gobierno a la crisis migratoria no refleja la posición oficial de la administración Biden. Si bien muchos son devueltos actualmente debido a la orden del título 42, que permite la eliminación rápida de migrantes en la frontera debido a la emergencia sanitaria en curso, no todos los que ingresan ilegalmente han sido devueltos a través de la orden. Las estadísticas de CBP muestran que solo alrededor del 46% de los encuentros con migrantes en la frontera resultaron en una expulsión del título 42. Mientras tanto, el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, testificó ante los legisladores del Senado el mes pasado que de los casi 1,3 millones de migrantes en el año fiscal 2022 que fueron procesados a través del título 8, solo unos 360 mil fueron deportados. Aquellos que no son deportados son colocados en procedimientos de expulsión de inmigración y liberados en los Estados Unidos en espera de sus audiencias, lo que puede llevar años. Los datos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas AS muestran que las deportaciones se han desplomado bajo la presidencia de Biden. En preparación para el fin del título 42, la administración Biden ha desarrollado una nueva regla de asilo que impedirá que los migrantes sean elegibles para solicitar asilo si cruzaron a los Estados Unidos ilegalmente. No programaron una cita a través de la aplicación CBT-1 y tienen no solicitó asilo en un país por el que pasó anteriormente. Si bien Mayorkas ha enfatizado que la presunción de inelegibilidad será refutable y que hay excepciones para algunas personas, ha enfurecido a algunos demócratas y activistas de inmigración que afirman que es similar a la prohibición de tránsito de la era Trump y que invade la derecha de cualquier persona de cualquier parte del mundo para solicitar asilo en la frontera de los Estados Unidos. Es probable que enviar tropas a la frontera enfade a la izquierda y provoque más comparaciones de Biden con Trump. El esperado aumento de inmigrantes ha llevado a la administración a trabajar más de cerca con las autoridades mexicanas y las ONG asociadas y buscar autoridades de expulsión alternativas bajo el título 8. El mes pasado, informamos que la administración se está preparando para realizar evaluaciones de miedo creíble, el primer paso para solicitar asilo, para inmigrantes en las instalaciones de CBP. El Departamento de Seguridad Nacional confirmó que la agencia está trabajando con proveedores de servicios legales para brindar acceso a servicios legales a las personas que reciben entrevistas de miedo creíble bajo, custodia de CBP. Y tú dime patriota qué opinas. Y que viva Trump presidente 2024.